Itadakimasu, cocina japonesa con Yuta Empezamos ¡Ay por fin! Hoy voy a preparar Tempura con Estos, con estos Vamos a ver Ah, ingredientes Aquí tiene mariscos De camarón Y calamar Eso ya está preparado Y verduras Tenemos uno, dos, tres, cuatro Cinco verduras Té berenjena Cebolla, cebollín Esto ya está cortado Zanahoria y hoja de ova Con eso voy a preparar Tempura Y explico un poquito sobre Estos verduras, no? Esto y eso voy a freír Con harina de temprana A cortar, cortar, algo bonito Y después freír También Y además Voy a preparar, ahorita Se llama kakiage Con estos verduras Zanahoria, cebolla, cebollín Preparar la kakiage Se llama kakiage Algo es verdura Preparado de temprana A preparación de Verduras Hoja de ova, hoja de siso Así está bien Nada más Vamos a cortar Este parte Porque es duro un poquito Y a juntar Y cortar Ok Y luego voy a cortar Perenjena 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 Cortar Primero hay que quitar este parte, no? Este parte Después Mitad Y Otra vez a mitad Luego A quitar Así Y Uno más Y Y Así Muy bonito, no? Esa forma de Preparación Verenjena Una Uno más Así Cortar Desde aquí Desde aquí Desde aquí Desde aquí Y Así Ahí, ya está cortado Para que no cambie a color A echar Agua Aquí Lo dejo Ah Preparación De Kakiage Perenjena Ah Sama Unir Ya No 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 Aquí están Los dos partes A mitad Pelar Así Pela alguna capa Eso también Pela alguna capa Así, así, así Así, así, así Y voltear Así, así, así Ay, ok Igual Así, así, así A medio A voltear Listo Ay, aquí Agregar Cebollín Para color Para presentación Y Mezclar con todo Y verdura Para Listo Siguiente Preparación de mariscos De hecho Calamar Ya está listo Ya está cortado Así se venden Este Tiene mucha agua Entonces Eso Hay que quitar Para que no explote En el aceite Es un poco peligroso Digo, muy peligroso Entonces Hay que quitar Con Cervo y toalla Así Y otro Igual No Hay que quitar Agua Con C de Toalla Y quitar Agua Cuatro Así Así Y ocho Así 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 Ay Ok Y calamar Primero Hay que pelar Este lado Hay que pelar Este lado Y luego Abrir Este lado Así Y adentro Eso A quitar Igual Luego Aquí Así Abrir ¿No? Así 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 Y este Tiene Tiene Mucha agua También Para que no exploten Dentro del aceite Voy a quitar Ok Voy a Quitar Ahí ya está Y Para que sea Todo recto Hago Así Aplastar Un poquito Así Otro Igual Así Ahora Así Entonces Para que se vea Más bonito Todo recto Ahora Así Voy a Hacer A Purastar Y Y para que También Se vea Más Grande Así Y Camarón También Listo Aquí Ya Tiene Todo De Kakiage Ika De Calamar Camarón Berenjena Y Ova Hoja De Shiso Además Con Eso Esa Harina De Tempura Esa Harina Pero Poco Especial Tiene Otros Ingredientes Para que Cuando Este Prepara Osea Cuando Hago Este Frito Tiene Como Los Ingredientes Tiene Algo Como Suave Para que No Sea Tan Duro Este Tipo De Frito Aquí Agrego Agua Y Mezclar Un Poquito Más o Menos Así Poco Pesado Osea Hay que Preparar Dos Tipos De Dos Tipos Uno Solo Pura Harina Uno Con Agua Primero Preparación De Takiyage Primero A Echar Harina Aquí Y Mezclar Así Para que Se Pega Líquido De Tempura Y Luego A Echar Eso Así Así Voy a Fureir Hay Hay Otros A Echar Harina Poquito Hay Con Harina Perenjena Ya Está Y Camarón También También Con Harina Pero Poquito Para que Se Pega Bien Con Líquido Este Tipo De Líquido Por Eso Harina Pero Poquito Así Y Calamar También Calamar Y Hoja De Ova Solo Este Lado Por Presentación Solo Este Lado Hay Todos Topping Ya Está Listo Hay Aceite Ya Está Caliente Aproximadamente 180 Grados Para Checar Así Con Parillos Tiene Burbuja ¿No? O Harina De 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 Tentura Así A Echar Poquito 1 2 3 Segundos Va A Frotar Con Eso Entonces Ya Está Listo Temperatura Ya Está Perfecto Primero Voy A Preparar Kakiaki O Lo Mejor Con Eso Aquí Dejo Todo Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, listo, a sacar. Eso de shiso, llegué aquí, ¡caramar! Eso cuidado, porque tiene mucha agua, espero que no explote. Ahí, alamar, listo, último, camarón, 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 con tempran, y no pegues este lado, este lado, a tempran, solo este lado. Vamos a echar, y eso, y voy a hacer una técnica especial para florear este camarón. Hasta que flote el camarón, a esperar, y luego echar con cuchara, así, a la orilla del camarón. Vamos a ver ahorita, eh. Mira, aquí ya está como floreando. Echale, y así, a checar todo está recto, y después de que flote, con harina, un poquito, para florear camarón a la orilla. Uy. Vamos a echarla, entonces, ya está floreado, ¿no? Y no pegue, no tiene, no tiene líquido estirado, o sea, líquido de, líquido de tempura, no tiene, entonces ya está como aquí, bien rojo, ¿no? Ya, voltearle y esperamos un poquito. Ya, camarón está listo, bien crujiente, ¿no? Así. Nada más hay que checar la temperatura. Si está como muy bajo, va a absorber este aceite todo, todo, ¿no? Entonces no está bien. Y está muy caliente, temperatura muy alta, se va a quemar. Siempre, siempre, siempre hay que cuidar la temperatura, aproximadamente 180 grados. Y así, bien crujiente, ¿no? Tempura, listo, se ve muy bien, ya tengo hambre. De berenjena, shiso, tempura de camarón, kakiage, y... Para amar. A servir. Con eso, ¿no? Hoy encontré este tipo de plato, con papel, y primero kakiage, ¿no? Kakiage, hay kakiage, voy a dejar. Hay así. Y, y, berenjena. Así. Y, 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 y. Y, 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 y de como antes, de camarón y todo 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 y voy a probar primero hoja de uva con salsa de temprana bien crujiente, sabe muy bueno y camarón bien crujiente y adentro de camarón muy 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 suave bien crujiente y adentro de camarón muy suave